En un pueblo de papel Una lluvia puede ser El final de una historia sin final Tanta gente de papel En un parque donde estén Regando las flores otra vez En el valle de papel Hay un sitio para ser Parte del paisaje Y fundirse en el calor del aire Y desde la altura Entenderás Todas las dudas Certeza será Música Nena, 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 ven a ver Sin el equipaje Y sin el maquillaje El valle de papel Y desde la altura Entenderás Y todas las dudas Y todas las dudas Certeza será Nena, nena, ven a ver Nena, nena, ven a ver Nena, nena, ven a ver El valle de papel En el calor del aire Nena, 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 n Entenderás